El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria CINEMI de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el primer Taller Internacional de Innovación Social y Tecnología para el Desarrollo Sostenible en colaboración con la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación SENACIP y la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República en el que participaron expertos nacionales e internacionales. El taller tiene como objetivo principal sensibilizar sobre la temática innovación social e impulsar proyectos I+.D. que promueven el desarrollo social. Como resultado de esta incorporación de diversas instituciones, se crea RENGIS en septiembre del 2015 en la que participan representantes de la Academia del Sector Gubernamental y de la Sociedad Civil organizada a través del primer mapeo de iniciativas y proyectos de innovación social en Panamá. RENGIS fue una iniciativa sobre todo impulsada por la SENACIP, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación muy interesados en que todos los proyectos de investigación, desarrollo e innovación empezaran a incorporar un poco todo el tema de la innovación social, la inclusión y la sostenibilidad. La innovación social es un proceso de creación de valor para la sociedad que da respuesta a una necesidad identificada de manera colectiva. Porque el taller de innovación social lo que está buscando en este momento es llegar a esas comunidades marginadas. Más bien es un tema de resolver problemas de comunidad, problemas sociales. La red RENGIS, de la cual SENACIP forma parte también la UTP y otras entidades, lo que busca es eso, encontrar alternativas de solución a problemas, a comunidades excluidas actualmente. De manera, el taller se hace internacional de forma tal que se puedan obtener las experiencias de otros países, eficaces experiencias que ya han sido probadas y puedan ser utilizadas en el país. Este taller se origina de la necesidad de aumentar y fortalecer capacidades para impulsar, generar y realizar proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico, de transferencia de tecnologías o sociales que consideren el enfoque de la innovación social. Este es el primer taller de innovación social y tecnológica que se realiza, sin embargo, la Universidad Tecnológica ya ha estado trabajando en el tema de innovación social de una manera activa. La idea realmente de innovación social es poder llevar la tecnología, la innovación y los conocimientos a que tengan impacto en la sociedad. Y qué importante es que se vaya también a las comunidades que tienen mayores necesidades, y allá se enfoca el impacto de todos los trabajos de investigación que se realizan en la Universidad Tecnológica de Panamá.